Ya han pasado un par de años Desde que perdí a Cortana El dolor y el sufrimiento Acompañado de la esperanza Todos luchan, todos temen Aunque le tome importancia Nunca consigo la paz Ni el descanso ¿Qué coño pasa? Nave Infinity Activo como Blade en Trinity Dime a poco si My energy está por venir Venid por mí Sé que es así Yo aquí me marco un triple kill Van a morir Porque esta noche se enfrentan a Master Chief Ya no tengo miedo Voy sin freno Aquí en la lucha Preparado siempre me salgo de aprietos Vendas a la humanidad Que se encuentran en un asedio Estén listos pa' la guerra Porque el enemigo es nuevo ¿De qué sirve estar al tope Si tropiezas casi al suelo? Solo con tenacidad Veracidad Entro al relevo Para poner nuevo en pie Aquella misión Que tanto anhelo Saber qué pasó a Cortana Y recuperar lo que es nuestro Pero es tan difícil Voy en modo easy Chapeando tus placas Y disparo con un misil Es tan lamentable Lo que ocurrió con Infinity Pero se toparon Con el tandem a Miley Y yo ya no siento temor Corre por precaución Si son los de Terrado Mejor recenla su Dios ¿Por qué? Cada cambio que han creado en mí Cada Spartan que he visto morir Cada ser que debí destruir Es la vida que elegí Y por mí Cambiarán De verdad Por la infinidad La vida que escogí Es muy distinta a las demás Y a veces siento Que no puedo continuar Quiero poder descansar Poderme armar el mal Pero debo de ponerme Mi armadura de metal Pa' seguir Pa' avanzar Pa' vivir Pa' luchar Pa' vengar Todos esos que han caído Por malditos genocidas Que no tienen un destino Acabaré consigo No hay antifaxe Que me quede perfecto Solo el casco de jefe maestro Run, run Que voy sin frenos Al Esparta más fuerte Se encuentra sediento Para acabar la batalla Mis balas no fallan Apunti y dispara Para que no para Con tu pala y mera pana No crucen la raya Pero es tan difícil Voy en modo easy Chapeando tus placas Y disparo con un misil Es tan lamentable Lo que ocurrió con Infinity Pero se toparon Con el tandem a Miley Cada cambio que han creado en mí Cada Espartan que he visto morir Cada ser que debí destruir Es la vida que elegí Y por mí Cambiarán De verdad Por la infinidad Pero es tan difícil Voy en modo easy Chapeando tus placas Y disparo con un misil Es tan lamentable Lo que ocurrió con Infinity Pero se toparon Con el tandem a Miley Yo ya no siento temor Corre por precaución Pero es tan difícil Voy en modo easy Chapeando tus placas Y disparo con un misil Es tan lamentable Lo que ocurrió con Infinity Pero se toparon Con el tandem a Miley Yo ya no siento temor Corre por precaución Si son los de Terrado Mejor recenlas Dios Porque Cada cambio que han creado en mí Cada Espartan que he visto morir Cada ser que debí destruir Es la vida que elegí Y por mí Cambiarán De verdad Por la infinidad Condolated Oh no 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 Pero ya no 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 na no 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 no